Será el próximo lunes 7 de junio cuando reabran las escuelas de la Ciudad de México, para retomar así las clases presenciales. Pero solamente lo harán aquellas instituciones educativas que así lo deseen, y con un programa escalonado de asistencia de alumnos. Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal, afirmó que en los diferentes niveles de gobierno se han preparado para dar mantenimiento mayor y realizar tequios de limpieza en los planteles de las 16 alcaldías capitalinas. Iztapalapa, Coyoacán y Cuauhtémoc son las demarcaciones donde se registró el mayor avance en esta materia. El funcionario dijo en rueda de prensa que el programa de regreso a clases será de forma escalonada en dos grupos, lunes y miércoles el grupo de alumnos 1, martes y miércoles el grupo 2. Y el viernes los alumnos realizarán actividades en casa y al plantel solamente asistirán los que requieren reforzar conocimientos. Fernández destacó que en países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y España, entre otros, han iniciado clases presenciales sin que sus maestros estén completamente vacunados, mientras que en México ya hay un avance importante. Incluso sostuvo que nos debe llenar de orgullo que México y la Ciudad de México regresarán a clases con la totalidad de personal educativo vacunado. Las medidas para el regreso a clases en la ciudad serán la activación de comités de salud escolar para la implementación de filtros sanitarios, el acceso a jabón y agua, la vacunación de los maestros, el uso obligatorio de los cubrebocas, la sana distancia, maximizar el uso de espacios abiertos, la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o festejos, y si se presenta un contagio de COVID-19, se cerraría la escuela 15 días. A propósito, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo a la prensa que es muy probable que para la reapertura de escuelas en la capital ya se esté en semáforo verde.